¡Aaah! ¡Ah! ¡Cállate! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¿Dónde estás, hijo de la verga? ¡Ahí está! ¡Bajo el tomo! Vele, vele, cómo está escondida detrás de la grúa ahí. ¡Aaah! Me quieres invadir a las malditas. ¡Ven, ven! ¡Arto! ¡Ven, ven, ven! ¿En serio? ¡A la p***! Sabía que iba a estar ahí, hijo de mí. Tiro lejos. ¡Sí, no sé, no sé! ¡Aaah! ¡¿Dónde dieron?! ¡Mierda, enemigos! ¡Lanzando granada! ¡Sí, pecan a su venido! ¡Aaah! ¡Bajo fuego! ¡Granada! ¡Granada lanzada! ¿Estás en serio? ¡Ven acá! ¡Movimiento enemigo! ¡Hijo de chico! ¡Eliminado! ¡La granada aturdidora! ¡Estoy recargando! ¡Aquí estás campeón de chico de chico! ¡Ataque de mortero listo para disparar! ¡Joder, puta! ¡Ve retirándose! ¡Listo para detenir! ¡Listo! ¡Listo! ¡Eso! ¡Mierda! ¡Está campeón abajo de la cuc vào! ¡Mierda, está campeón debajo de la cucullera! ¡Hijo de chico! ¡Siguiente caprichoso! ¡Hijo de chico! ¡Hasta que apunte, hijo mío! ¡Ya se le... ¡Ya es el kille! Alcance positivo por ejemplo Uy hasta que cambie de arma Recargando Perforante Tranquilo Marqué un fusil práctico Horto del bunker Este ya Granada lanzada ¿Quieres tiros lejos de aquí en la antena? ¿Quieres tiros lejos de aquí en la antena? No, ¿a qué le estoy haciendo esto? Uy Se los está fumando antes de Antes de llegar ahí Te va a perder Morder un limpo para disparar Jejejeje Le orbita el área Te vi puto Apoyo de mortero el camino Entendido, va un ataque de mortero Ya está, que río Estaba ahí, se murió Como me vía, no tengo idea Ah, ya había uno ahí Uy, 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 uy Apoyo de mortero en camino Sacse la verga Ah, son todos campeón de la puerta Mierda, mierda, mierda Uy, buena arda Uy, buenísimo Me lagué horrible ¿Qué? Me puso el mapa, qué asco Es así, pero un juizco Apoyo tipo Uy, me la pelas Uy, me la pelas Se llama Y al último hice un flick ahí De esos más luchosos Pero ni le di Flick a la piedra Se llama Se me cruzan de high boost Jajaja Uuu, van por ese Estamos perdiendo Bravo Estamos perdiendo Bravo ¿Qué estás, puta? Sangre por sangre Oye De la piso Siguiente ¿Qué? ¿Qué? Tienes Manos rápidas Cualquier Cualquier No, no, no. Uy, no. No, no. Sí, no. Dónde No hay nada que tomar, o sea... ¡Uy! Me salió la parte de arriba... ¡Muerto! Están las ventanas enfrente de Bravo en toda esta sección. Cuarto. Y sí. Unos cuantos se me tiraron. ¡Woo! ¡Muerto! ¡Quito! ¡Quito! ¡Pero agarré Bravo! ¡Pero agarré Bravo! ¡Uy! ¡Ese humo! ¡Entra! ¡Ah! ¡Pietzalo! ¡Perdimos Alpa! ¡Se lo lleven! ¡Uy! ¡Pero a ganar! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Me la... ¡Me pasó la carga! ¡Asegurando Alfa! ¡Muerto Bravo! Todos los objetivos asegurados. ¡Vito el aliado en posición! ¡Estamos perdiendo Alfa! ¡El enemigo está tomando Alfa! ¡Uo avión aliado en línea! ¡Objetivo Alfa en peligro! ¡Descargando! ¡Superemoslo! ¡Esta es una música! ¡No lo mató la misma... su misma granada! ¡Mmm! O sea, la misma mina que puso... ¡Bueno tengo munición dura! ¡Atención mi señor con tu espíritu! ¡No! ¡Muy! ¡Gracias! ¡Muy! 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 ¡Atención mi señor! ¡Muy! 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 ¡Ay! ¡Casi! ¡Ah! ¡Eran dos! ¡Uy! ¡Toy! 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 ¡Uy! ¡Qué sodomizada! ¡Uy! ¡Tiro lejano! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Pobre su gracia! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tenía balas! ¡Ah! ¡Muerte! ¡Aaah! ¡Uabe! ¡Muerte! ¡Holy shit! ¡Uy! ¡Ay! ¡Me he caído de la fuerza! ¡Pura asistencia! ¡Pura asistencia! ¡Ey! ¡Va recargan! ¡Ahí sí! ¡Esto es una masacre! ¡Esto es una masacre! ¡Uy! ¡Tiro lejano! ¡Ay! ¡Buy! ¡Me he Bregú! ¡Buy! ¡Lejano cargadores! Uy, que la agarro. Uy, no he ido por el humo. Tengo que hacer una reseta. Oh shit, oh shit, oh shit. Uy, salió volando. Ay mierda esta. Ay, ya cambiaron. Ese manguerice se mueve. Holy shit. Ay, que enfermedad. Ya no veo que salga nadie. Sí, le maté. Dime que le maté al otro. Se me acabaron las balas y pese con la pistola. Debe, ya estaba igual. Ah, sí. Agarré un arma al piso. Chúpalo. Uy, celo. No se aguanta. Alza, alza. Otra vez. Agh. Al opus. Agh. Uy, por fin un tiro lejano. Ay, le quité la muerte al panita. Agh, la ejecución al panita. Qué pena conmira, hombre. Uy. Qué ventana. Objetivo en la pista. Objetivo en la pista. Enemigo del estado. Enemigo del estado. Ah. Acá. Acá. Ah, no pa' ir. En los... La ventanita. En el piso. Segurando, bravo. De tía. No, ¿dónde está? Ah. Acércando para la misión. Copiado. O.A.B. en posición. ¿Qué es lo que te di? Los sistemas son. Fuera. Vamos a perder alfa. Oh, qué onda. Ah. Quedamos todo esto en la espalda. Que no estoy seguro de alfa en el cartero. He perdido alfa. Descargando a mi espalmo. Allí a lo desplegar. U.A.B. de espera. Cifre. Asegurando objetivo alfa. Asegurando objetivo Charlie. Asegurando objetivo Charlie. Asegurando reconocimiento. Cambiando cargador. Ahí sí les va el estil. Vamos a perder. Bravo. Alfa asegurado. 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 Cifre. Bip. Vamos Caericao. Un punto A.B. luminoso. Un muster. Un muster. Un muster. Un muster. Sangre por sangre. living in the presence of the army. ¿Cómo que? ¿No le doy? ¡Ajá! Increíble este hijo de la verdad Oh shit, oh shit, oh shit Asegurando alfa ¡Ah! Salve el trasero Cambiando cargador ¡El movimiento! UAB en la punta en la punta arriba Vamos a tomar la punta ¡UAB en la punta! ¡Eta chucha! ¡Charlie asegurado! ¡Asaque de mortero! ¡Para disparar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ese es lo que pude ver! ¡Quítate! ¡Granada! ¡Salve el trasero! ¡Bienes! ¡Descargando alfa! ¡Sistema trotis fuera! ¡Centando granada segadora! ¡No! ¡Alfa! ¡Contorgamos alfa! ¡Nos vemos! ¡Energía uno! ¡Mira donde disparas! ¡Uy! ¡Nos vemos! ¡Se la puso! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Qué putus ¡Casi tu y no! ¡Caperos de mierda! ¿Ah? Así nomás saca el bitolipo de mano. Ay por un poquitito. Ataque de mortero útil cerca de ti. Confirmada. O había aliado el tío. Confirmada. 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 Confirmada.